Qué alegría que esté Diego Leuco, ya vamos a estar charlando con el amigo. ¿Conoces el origen de la palabra croto? Es una historia muy linda. El croto viene de José Camilo Croto, gobernador de la provincia de Buenos Aires, 1918, presidencia de Hipólito Yrigoyen. ¿Qué hace el señor Croto? Saca un decreto que permite viajar gratis en tren a los peones rurales, que era gente realmente muy pobre. Entonces, ¿cómo se lo llamó? Ahí van los crotos, los que viajan gratis eran los crotos. Y hablando en serio, ¿qué está pasando con la Argentina? Yo creo que tristemente, nuestro país se convirtió en un país croto, en un país linchera, en un país muy pobre, un país, te diría, indigente. Mirá. Vamos a la zona de Plaza de Mayo, allí cerca de Casa de Gobierno, una impactante noticia, la muerte de un bebé que está solo tres meses. Póntanos, Nacho, ¿qué pasó? ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? Bueno, estamos justo en el ingreso al Museo del Bicentenario, detrás de la Casa Rosada. La verdad que una noticia muy triste para arrancar la mañana, se trata del fallecimiento de una beba de tres meses, que se encontraba en situación de calle, junto con sus padres y otro menor. Bueno, esto ocurrió, como estás viendo, a metros de Casa Rosada. Un drama, la muerte de una beba de tres meses. Es una beba que con su familia estaba en situación de calle. Los padres pidieron ayuda ahí al personal policial, que habitualmente cumple funciones en el perímetro de Casa Rosada. En la calle, una familia en la calle con una beba de tres meses. Leo Godoy está trabajando sobre este caso, la muerte de una beba de tres meses, a metros de Casa de Gobierno. Te escuchamos. La tragedia de la pobreza en la puerta del poder, en la puerta de la Casa Rosada. Quien no quiere ver, no va a ver nunca. Esto pasa en sus vistas, en sus ojos, frente a sus miradas. Bueno, este es el país linchera, el país pobre, el país mendigo, el país abandonado, te diría, que nos está dejando el kirchnerismo, lamentablemente. Un país donde una beba de tres meses se muere en la calle literalmente en frente de la Casa Rosada. Literalmente en frente del despacho del presidente de la nación. O sea, si quiere, Alberto Fernández puede ver o no a los indigentes. Por la ventana. Literalmente en frente. Alberto lo tiene en frente. Pero yo creo que elige no verlo, ¿no? Hay una decisión política de abandonar a los pobres en la Argentina. A la izquierda... ¿Vas a poner ahora? Ahí está. A la izquierda, la beba de tres meses muerta en la calle con la madre quebrada, triste. A la derecha, el presidente con la MacBook Air esa en el Park Hyatt de Nueva York. Cámbiame. Dale. A la izquierda, la beba de tres meses muerta en la calle. A la derecha, la primera dama con gafas negras, Ray-Ban bajando del avión presidencial recién llegada de Nueva York. ¿No? A la izquierda, la beba fallecida. A la derecha, Alberto, Massa, Cafiero, Cerruti jugando a gobernar en el avioncito. A la izquierda, la beba fallecida. A la derecha, Cristina viajando con su caniche toy en el avión presidencial. Son las dos argentinas. ¿Qué hace el presidente mientras el 54% de los pibes argentinos son pobres? ¿Sabés lo que hace? Mientras se le mueren los chicos en frente. Esto. ¡Gracias! ¡Gracias! No creo que sea estúpido. Él sabe que si va a jugar al fútbol, a la arena, mientras se mueren los nenes, hay algo que está mal. ¿O qué les pasó? ¿Qué pasó con la angustia, la indignación, la bronca que le generaba la pobreza con Macri? Mirá, mirá cómo lloraba Malena Galmarini, la esposa de Maza del actual ministro, durante el gobierno anterior. Dale. Lo que sí me pasaba, primero, cuando uno caminaba, yo estaba caminando mucho Tigre, y caminando la provincia de Buenos Aires, veía el dolor contenido de la gente, cuando, por ahí, ir a los comedores, y ver lo mal que está hoy todavía nuestra gente. Y eso hacía que yo bajara mis propias resistencias. Yo estuve muy peleada con el kirchnerismo, nos pasaron muchas cosas, y la verdad es que me costaba mucho, me costaba mucho, pero mientras más caminaba, más me daba cuenta que a mí me podía costar un montón, pero que nuestros vecinos, nuestras vecinas necesitaban que nos juntáramos todos, que no era una cuestión de dirigencia, ni política, ni empresarial, y cuando Sergio me empezó a contar que estaba charlando, no con Cristina primero, pero sí con Alberto, y con los que estaban más en el medio, le dije, no necesito que me cuentes. No quiero que me cuentes, no te quiero trasladar mi resistencia, así, como ya alguna vez lo hicimos, lo que vos creas que hay que hacer por el país. Mis hijos viven acá, yo no tengo, no tengo fortuna, no tengo cuentas afuera, no tengo consultoras, no tengo empresas, tengo mi casa, mi auto, milagrosito más. Y siento que soy una mujer que tiene una familia promedio, como la media de la Argentina, y que empezaba a costarnos mucho, que la, la señora que trabaja en mi casa, tiene todos los días, cada vez más apremiada, más apremiada, porque, sí. Malena, un ají rojo, vale 100 pesos, y, la verdad, le dije, andá, y yo después veré cómo acomodo lo que yo tenga que acomodar. La cara de masa era, espectacular, como diciendo, no llore, que después vamos a tener que hacer todo, ¿no? ¿Dónde quedó esa angustia? Hoy tenemos más pobres, más indigentes, más inflación, y menos lágrimas, ¿no, Malena? ¿Cómo puede ser? Si tenés el doble de inflación, pero la mitad de lágrimas. La gente que en 2018, 2019, se quebraba en los estudios de televisión, hoy baila, hoy festeja, mirá. ¡Ey! 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 A ver, se entiende el punto, ¿no? ¿Dónde quedó la Cristina Kirchner, que durante el gobierno de Macri, iba a la Villa 31, vestida de pobres, ¿se acuerdan? Conmovida, dolida, angustiada, indignada, para abrazarse con los pobres, y decía, no podemos más. Fíjate. Presidenta, dos temas. El tema de la violencia, ¿no? Le invito a que mire por esa ventana. Se habré pasado por esos años. Pero, digamos, ese fondo, que se ve, y este frente, que se ve, de viviendas, ¿eso no es violencia? Sí, claro. Sí, claro. Este... Es una violencia mucho más sofisticada, es una violencia mucho más sutil, mucho menos desentrañable. Allá, allá, afuera, a 200 metros de aquí, hay miles de compañeros, esperando, esperándola. ¿Está lloviendo ya? Está por llover, ¿no? Está por llover. Ahí lo veo para Rilling, me veo medio nervioso. a cámara le puede decir que lo va a hacer, ahí, ahí a cámara. ¿Esta cámara? Sí. Ahí vamos, ahí vamos para allá, ahí va la Presidenta. Gracias. Ahí vamos. Y ahora, Cristina, la Villa ya no importa, ¿no? Los pobres dejaron de importar. ¿Qué pasó? Se pone una bebita de tres meses, en frente de la puta Casa Rosada, y Cristina solo dice, proscripción, proscripción, proscripción. ¿Se acuerdan que en julio de 2019, plena ola polar, mucho frío, muere un indigente? Acá en la ciudad de Buenos Aires, cinco cuadras de la Casa Rosada. Yo me acuerdo perfecto, el lío que se armó, el show que armaron. Sergio Zacarías, el hombre que murió de frío, a pocas cuadras de la Casa Rosada. ¿Qué pasó en ese momento? El kirchnerismo montó un show político. Gabriela Cerruti. Mirá, hoy Gabriela no dijo nada, ¿eh? Nada. Sergio Zacarías, 52 años. Dormía en las cuadras que separan el Congreso de la Casa Rosada. Hay responsables, queremos justicia. ¿Y ahora? Victoria Donda. Esta semana nos enteramos de la muerte de Sergio Zacarías, un hombre, 52 años, que se encontraba en situación de calle. Lamentablemente, Sergio no pudo soportar no solo el frío, sino además la desidia del gobierno de la ciudad. Aníbal Fernández, mirá, cuando el Estado está ausente. Cinco personas en situación de calle perdieron la vida por la ola de frío. El caso más resonante, Sergio Zacarías, 52 años, a metro de la Casa Rosada. ¿Donda dijo algo de la beba muerta hoy? No. ¿Aníbal dijo algo? No. ¿Serruti dijo algo? No. ¿Son hipócritas? Sí. ¿Son perversos? Sí. ¿Tienen doble moral? Sí. Incluso recuerdo al conductor, ¿cómo era este? Leonardo Greco, el de Disney. ¿Te acordás? Indignado con los lincheras. Mirá. No. 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 Es la estación de primera junta. Nosotros lo conocemos, los argentinos y los porteños. Se lo digo para aquellos que están viviendo en Noruega, en Oslo, en Roma, y que están queriendo tener algunas noticias de su patria. Gracias a Mauricio Macri tenemos unas bicicletas hermosas, pero sin embargo toda la gente durmiendo en la calle. Bueno, para los que viven en Oslo, no sé dónde, en Dinamarca, digo, está pasando lo mismo, solo que no está más este señor contándolo con el videíto. ¿Dónde quedó esa angustia? Hoy apareció Greco una beba de tres meses muerta en frente de la Casa Rosada y no tenemos ni un solo comentario de nadie. No es un tema personal, ¿eh? Pero te das cuenta que en Argentina hay doble vara, hay doble moral. No solo eso, hay una decisión política de esconder a los pobres, de esconderlos. Mirá esta tira de Mafalda, histórica. Me parte el alma ver gente pobre, dice Mafalda. A mí también. Habría que dar techo, trabajo, protección, bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos. El quindanismo se lo tomó muy a pecho. Muestra a los pobres solamente si son los de Macri. Tenemos un palo 300 nuevos pobres, un millón 300 mil nuevos del primer semestre al segundo semestre el año pasado. Y nada. ¿Cristina dijo algo? Nada. No habló. ¿Alberto dijo algo? Nada. ¿Masa dijo algo? Absolutamente nada. Bueno, la primera en ocultar a los pobres había sido la jefa. 2015. Mirá. Lo que ha contribuido a que Argentina erradicara el problema del hambre fue precisamente la existencia del Estado. es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27 si mal no recuerdo. Que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5% y también de indigencia del 1,27 si mal no recuerdo. Y convertirnos en uno de los países más igualitarios. No puedo dejar tampoco que siempre ocultan a los pobres. Después lo agarró esto Kicillof, el Ministro de Economía por entonces y dijo que bueno, justo ahí a mano no tenía el número de pobres, histórico. Son los pobres de los índices que usted tiene. Porque ayer se conoció por ejemplo el índice de Gini que empeoró. ¿Cuántos pobres hay? Esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada. Yo sé, pero convengamos que es bastante relativa. No, yo no tengo el número de pobres. Últimamente me parece que es una medida bastante estigmatizante. Espera, está difícil, ¿no? Ahora, la negación mayor, el ocultamiento mayor del gobierno ahora es del propio presidente. Diciendo que bueno, que la gente hace cola dos horas en los restaurantes para comer afuera, esto, mirá. Cuando veo hoy lo que vi en la isla del puerto me di cuenta que no estaba equivocado. Cuando veo que hoy la industria hotelera, la industria gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar dos horas. Bueno, bienvenido sea, bienvenido sea. que eso es más trabajo, que eso es más alegría, que eso es más disfrute para los argentinos y las argentinas. Con todo respeto, esa pelotudeza hay que explicársela a los padres de la beba de tres meses que se murió en la calle en frente de tu despacho, Alberto. Vamos a ver si sirve. Vaya a explicarle con respeto esa pavada a los siete millones de chicos que viven en hogares pobres según el INDEC acá en la Argentina. Hoy acá, cuanto más joven sos, más pobre sos. Ahí lo tenés, ahí tenés el triángulo este, la pirámide. Si sos mayor de 65, 14% de pobreza. De 30 a 64, 35% de pobreza. De 15 a 29, mirá cómo sube, 45% de pobreza. Ahora, si sos joven, jovencito, de 0 a 14, 53% de pobreza. Cuanto más joven, más pobre. Hoy dice Ignacio Miri, insisto en Clarín, el auge de la pobreza, el declive del kinderismo. Coincidencia. Tienes razón. En 2011, Cristina ganó con el 54%, ¿te acordás? Hoy, el 54% de los chicos son pobres. Tal vez, mirá qué interesante esto, ¿no? Dejalo. Dejalo ahí. Congelalo. Esto es una excelente metáfora. Cristina ganó con el 54% 2011. Hoy, 54% de chicos pobres. Muy buena metáfora para entender el auge de la pobreza y el ocaso del kirchnerismo. ¿Quedó claro? Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Bienvenidos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!